... Bueno, pues tras esta magnífica actuación musical de dos de los profesores de nuestra Escuela Municipal de Música... ...vamos a comenzar sin más dilación con la entrega en sí de premios... ...en un escenario presidido por la efigie romana por excelencia... ...ese bronce del siglo I símbolo de la antequera romana y milenaria... ...cuya reproducción en miniatura va a ser entregada a nuestros galardonados de hoy... ...además del preceptivo acuerdo de junta de gobierno... ...rubricado por el alcalde y por el secretario general del Ayuntamiento. Tras el estudio y deliberación de las candidaturas presentadas en Comisión Informativa Especial... ...con representación de la totalidad de grupos políticos con representación en el Ayuntamiento... ...y tras su aprobación definitiva en sesión de la Junta de Gobierno Local... ...del excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, celebrada este pasado martes 24 de febrero... ...se ha acordado otorgar los siguientes premios. Premio Efebo de Antequera de Colectivos. Por ejercer como colectivo tanto una gran difusión cultural teatral en nuestra ciudad... ...como una destacada, solidaria y desinteresada labor de ayuda y colaboración a colectivos... ...e instituciones de carácter social de nuestro municipio... ...realizando una labor altruista en pro de los más necesitados... ...utilizando para ello herramientas culturales como el teatro... ...el Ayuntamiento de Antequera ha concedido el galardón al Grupo de Teatro del Club de Leones de Antequera. Recoge el premio Justo Moreno Muñoz, presidente del Club de Leones de Antequera... ...e integrante de su grupo teatral. Hacen entrega del mismo el alcalde de Antequera, Manuel Barón... ...y la teniente de alcalde, delegada de Cultura, Festejos y Comunicación, Ana Cebrián. ¡Gracias! 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 Es verdaderamente inenarrable la íntima satisfacción que experimento en este instante conmovedor, emotivo y protocolario. Gracias. Y no a todos los que lo hacen posible. Pues detrás de la escena hay muchas personas que trabajan y generan la magia para que todo esto se haga realidad. A todo y a cada uno de ellos, este febo es fruto de vuestra generosidad. Y sobre todo agradecer a todos aquellos que sin pertenecer al club, trabajan con nosotros codo con codo, dando su tiempo y esfuerzo para conseguir que sigamos haciendo el bien, pasándolo bien. Gracias por vuestro compromiso, pues ustedes nos hacéis ser mejores. Muchas gracias a ustedes. Estimado señor alcalde don Manuel Barón, grupos que integran el concistorio antequerano, gracias por este reconocimiento, que no lo entendemos como premio, sino como una llamada de atención para seguir en nuestra labor de ayuda a los demás. Bien sabéis que todo lo recaudado va dedicado a la financiación de nuestras actividades de servicio, pues nuestro lema es nosotros servimos y servimos a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, a Antequera. Como actor, quiero dar la gracia por haber pensado en nosotros para este premio. Pero como presidente del Club de Leones, quiero compartirlo con toda mi ciudad, pues sois ustedes, los antequeranos, los que nos mantenéis vivos, pues gozamos de vuestra presencia en cada representación, llenando este teatro, representación tal representación, y nos empujáis ustedes para seguir en esta trayectoria. Por lo tanto, gracias por apoyarnos. Y ya que estamos aquí, y aprovechando la tris, comunicaros que el próximo día 18 de abril, estretaremos en el teatro la obra Dispensa Perico, donde espero veros a todos y pasar un rato agradable. Gracias al ayuntamiento, gracias señor alcalde, por este reconocimiento, y gracias a Antequera por vuestro apoyo. Os llevamos en nuestro corazón. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.